Hola amigos, sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 11 que no vi nos enfrentamos nada más y nada menos que a New York nuevamente y vean que curioso, nuestra segunda guerra al comienzo de la temporada fue contra los chinos y la tercera guerra fue contra New York y pues ahora mismo, ya vieron que la guerra anterior nos tocaron los chinos y ahora de nuevo New York, que pasará en la siguiente guerra nos tocarán los tramposos de TMB1 nuevamente bueno, a esperar, a como sigue la cosa, tal vez nos enfrentemos nuevamente con ellos pero pues estamos más que listos para destrozarlos nuevamente y pues si llegamos a perder, tenemos una guerra de ventaja, así que pues no hay problema y bueno, estamos en el camino 3 esta vez me tocó darle al Iceman y me tocó este camino porque mi compañero que también lleva Namor y hace el camino 3 se le dificulta un poco la pelea contra Modok y pues me habían puesto un Modok en el camino de espinas en el último nodo del subjefe y pues entonces, por eso dije, mejor voy yo porque pues tengo a Quake se me hace más fácil usar a Quake que a Namor para ese nodo porque ya ven que el Modok se complica y ahorita les voy a explicar por qué y bueno, aquí tenemos en la siguiente pelea a Dormammu ese nodo de espinas también preferí usar a Quake porque al final con Namor si termino eludiendo la degeneración de Dormammu si me va a hacer daño y solamente voy a poder reflejar el daño cuando esté atacándolo entonces si el Dormammu no, o sea, si yo no lo ataco pues al final si me va, si voy a perder vida con Namor aunque la verdad solamente usé a Namor para la primera pelea de Iceman y obviamente no iba a usar a Quake para esa pelea porque pues ya ven que te activa la armadura perdón, el... ¿cómo se llama? el Cold Snap entonces eso evita que Quake eluda y bueno, no fue ningún problema ese Dormammu siempre y cuando yo no lo tocara y no iba yo a perder vida porque pues era nodo de pinchos y como les decía en este nodo con el Modok este nodo especialmente pues tiene el nodo de Limber que es... hace que la... cada vez que tú la turdes dura menos entonces con Namor es un poco así medio tricky porque es... cuando tú atacas al Modok y tienes su escudo activado ya ves que pues hace bloque automático no te hace parada a ti pero sí se protege del golpe que le ibas a hacer y pues pone defensa y aparte como tiene Limber pues al final termina siendo un muy buen nodo para Modok porque no tienes mucha apertura para... muchas aberturas, sí, para golpear al Modok y pues al final se alarga mucho la pelea entonces por eso es que yo uso a Quake en este camino aunque pues se complica un poco por el Limber pero al final pues ya ven ahorita ha pasado un minuto y pues lo tenemos prácticamente muerto me bustié lo medianamente posible porque pues estoy guardando potenciadores para guerras prácticamente súper cerradas como la de los tramposos porque pues New York lo está... de hecho lo estaban haciendo muy bien nosotros comenzamos muy mal luego luego un compañero murió dos veces en el primer nodo y pues estábamos un poco nerviosos pero pues afortunadamente luego los enemigos cometieron bastantes errores y pues ya les llevamos mucha ventaja y bueno aprovechar que todavía estaba potenciado le di al primer nodo de controles invertidos ya ven que usualmente yo hago este camino y más porque me habían puesto una mole en este camino tenía que ir yo sí o sí porque pues yo soy el que está más acostumbrado a este camino usando a Quake obviamente mis otros dos compañeros que usan a Quake también en mi grupo no están tan acostumbrados a jugar de este estilo en controles invertidos y bueno aquí le hice parada al final porque pues ya ven que los controles invertidos nada más lo tenemos 30 segundos durante el comienzo de la pelea y bueno es complicado porque luego si eludes al revés y ya se quitó el debuff entonces ahí sí te sí puedes llegar a perder vida porque te llega a golpear imagínense y ese Corvus con sus cargas de gujas no hombre los críticos garantizados iba a ser un problema afortunadamente salió la parada a tiempo y pues no tuve ningún problema y aquí esperar a que consiguiera energía no me potencie la verdad porque pues nada más iba a ser esa pelea fue antes de dormir porque mi compañero el Sergio le tocaba al Mephisto y se tenía que mover en la noche porque luego hoy temprano no iba a poder moverse entonces le dije bueno pues me voy a bajar a la mole me voy a arriesgar a no potenciarme y pues en este nodo sí que se complica un poco la mole en el sentido de que como no puedes anularle el escudo de protección pues la conmoción del terremoto pues obviamente no le hace bastante daño pero pues afortunadamente ya ven que cada vez que la mole activa el escudo pues se tiene que reiniciar y tarda como 10-15 segundos más o menos en reiniciarse o hasta más entonces al final iba yo a quitarle bastante vida cada dos veces que se le hiciera terremoto uno sí le iba a hacer bastante daño y en el segundo no de hecho ahorita se refrescó de nuevo como vieron ahí uff me golpeó pero pues no hubo no me quitó bastante vida afortunadamente no tiene ninguna furia cargada la mole entonces su daño no es tan bestial y pues bueno ahí el siguiente terremoto pues le hice bastante daño ahí le tiré el gancho para que se activara la protección de la mole y para que la siguiente conmoción que se me activara le quitara toda la vida que le restara y pues duró un minuto 20 segundos más o menos pero pues como no me potencié pues por eso es que tardó bastante la pelea y bueno ya al día siguiente hace un ratito de hecho el audio lo estoy grabando mucho antes de que termine la guerra ya sinceramente pues ya ganamos por eso es que me potencié ahorita nada más muy muy leve porque pues si le iba a dar a los mini jefes si no le hubiese dado yo a los mini jefes pues ni me potencio la verdad porque pues el chiste es ahorrar recursos y bueno este cool obsidian si fue un poco complicado porque me llegó a golpear de hecho creo que es el primer cool obsidian que peleo en guerra desde que salió entonces la verdad no estoy acostumbrado al movimiento de este cool obsidian por eso es que vieron que me golpeó y creo que me vuelvo a golpear un poco después si porque me dejó como a la mitad de vida luego me tuve que curar por eso es que me ven luego haciendo un poco de parada pero me di cuenta que en este nodo ya ves que si te golpea en defensa el acumula poder ahí me golpeó afortunadamente no me activó demolición si no si me llegabas a golpear luego uff iba a ser un problema ahí me golpeó en defensa y casi carga el primer poder entonces dije Pepe ok tienes que eludir todo ya está casi muerto y pues la conmoción lo terminó matando junto con mi gancho que fue crítico afortunadamente y se murió les decía el primer cool obsidian en el evento del mes cuando él fue jefe no usé a quake porque pues ya ven que no le hacías bastante daño por el nodo de resistencia física entonces en realidad nunca practiqué con él con mi quake y pues por eso es que me golpeó muchas veces en esta pelea afortunadamente pues no era su jefe y el daño pues no era tan grande y bueno como ya es de costumbre me voy por estos caminos porque pues me pusieron un sabertooth y pues quake es un anti dientes de sable se lo mata sin ningún problema ya ven que mientras no lo golpee pues no se cura porque pues este nodo es de regeneración y vaya que se cura bastante el sabertooth acá en off season mis compañeros han intentado darle con spider stark y luego terminan dando time out porque pues la verdad es un es un muy buen nodo para sabertooth sin embargo pues ya ven que hay bastantes counters para para estos nodos y no solo quake está void también void lo mata muy bonito también verán como le baja la vida así se le baja bien bien chido al principio si se cura todo pero pues una vez que ya tienes fear of the void pues ya ven que la pelea ya está prácticamente finiquitada y pues bueno aquí me llegó a golpear todos todos con los que peleé me golpearon usando a quake de hecho misterio también me mató me mató me golpeó y este y me puse nervioso ahorita lo van a ver porque es la siguiente pelea que que viene y uff vaya que me puse nervioso ahí mi compañero preguntándome si me si le daba al hul ragnarok él fue el que le dio al havok ya ven que la guerra anterior yo le di a havok porque pues tenía corvus pero en esta pelea no me convenía darle yo a havok y pues él tenía corvus entonces íbamos a lo seguro y bueno ya estamos en la última pelea estamos con misterio y les digo me curé con orbes pequeños porque como ya ven que he estado usando bastantillos orbes de 6k estoy tratando de incrementar mi stash para que pues por si se viene una pelea donde tenga que usar bastantes y bueno como les decía ahí me golpeó deliberadamente dejé de tirar mi gancho y me golpeó y vaya que fue ese golpe crítico me asustó ya vieron que el primer golpe no me hizo bastante daño pero el segundo fue crítico y más de 9k de vida entonces dije si me hizo ese crítico me hace un combo de 5 estoy muerto y pues no había activado potenciador de vulnerabilidad no había activado nada y pues todavía le faltaba más de la mitad de vida entonces dije ahhh pepe tienes que clochar esta pelea me puse la verdad muy nervioso pero pues me concentré lo más que pude ya ven estoy eludiendo todo pa 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 eludiendo todo ahí vieron como les he comentado que cuando usas a quake trata de no eh hacer parry trata de no hacer que te golpee en defensa porque por automático el enemigo te usa gancho entonces cuando el gancho del enemigo es largo o son de bastantes golpes es muy probable que te golpeen con quake afortunadamente pues misterio es solo un golpe así que lo eludí sin problemas pero tengan mucho cuidado eh y pues bueno afortunadamente uff pude sacar la pelea sin morir y y bueno uff me puse la verdad muy nervioso pero pues bueno iba a ser mi segunda muerte en toda la temporada creo que nada más he muerto con el jabok si no me equivoco si no corrijanme creo que nada más he muerto con el jabok en controles invertidos y bueno esa fue toda mi participación por el día de hoy amigos les debo la la imagen de los mvp se los voy a poner pero eh no sé quiénes son eh los que salieron mvp creo que voy a estar yo nuevamente eh no sé si en primer lugar o pero creo que voy a estar y pues si estamos ya casi a las a las 100 mvps esperamos llegar pronto para celebrarlo claro que sí y pues sí le ganamos a new york nuevamente uff seguimos invictos nueve nueve guerras la verdad esta temporada ha sido un poco eh pesada porque nos han tocado puros puros tops eh o sea tops y tramposos es es horrible la verdad que eh imagínense ya nos tocaron dos veces los chinos ellos quedaron en tercer lugar la temporada pasada nos han tocado ya dos veces new york que pues ellos y ustedes saben que es una de las mejores alianzas uff nos ha tocado hizo ocho nos ha tocado no en fin bastantes alianzas fuertes afortunadamente hemos hemos sabido sacar la victoria pelear bien concentrados y pues bueno esperemos seguir así nada más nos queda una semanita más amigos y termina la temporada si las siguientes dos guerras las ganamos la última guerra da igual si perdemos o ganemos ya estamos en primer lugar esperemos esperemos y podamos terminar en primer lugar pero pues bueno depende de los enemigos que nos toquen y como juguemos últimamente hemos estado muy muy bien muy coordinados todos y bueno muchas gracias por el video amigos y pues si les gustó ya saben que pueden dejar su like si no se han suscrito suscríbanse por favor que a los 4k de subs vamos a subir el video de quake que todos ustedes lo están esperando algunos no algunos si y pues bueno amigos nos vemos en el siguiente video bye bye